Con el mensaje de vamos a votar y el hashtag que siga, aparecen varios espectaculares en distintos estados de la república, esto a favor de la ratificación de López Obrador. El Matamoros, Aguascalientes, Tamaulipas, Tampico, Morelia, Monterrey, Durango, son algunos de los puntos donde usuarios de las redes sociales han difundido fotografías de los espectaculares. Cabe mencionar que el mensaje que se aprecia es de cara al proceso de revocación de mandato a efectuarse este próximo 10 de abril. La pregunta que se hace en los ciudadanos es, ¿esto está permitido? Usted tiene la mejor opinión.